Buenas noches con cada uno de los presentes, es un honor, un orgullo estar mediante la red virtual que ahora en día todos conocemos. Vamos a iniciar nuestra exposición, espero que sea muy amena para ustedes, cualquier tipo de consulta o pregunta al finalizar para resolver las inquietudes. Vamos a iniciar con la frase tan célebre de John Kennedy como el cambio es la ley de la vida. En este tema nos ha tocado desarrollar la modernización de la gestión pública y su implicancia en las contrataciones con el Estado. Siguiente por favor. Ok, el cuadro que ustedes tienen enfrente vamos a empezar desde la razón de ser para poder llegar al punto que es la modernización del Estado. Empecemos, una población que podemos contextualizar de una población, que es el conjunto de personas que tienen necesidades y expectativas, que estas necesidades y expectativas las llamamos demandas sociales. Y como toda, como toda población, ¿quién es el ente que va a ayudar a solucionar sus necesidades y expectativas? Aquí viene a tallar el Estado. El Estado es una idea tanto abstracto como intangible. Entonces nos preguntamos, ¿el Estado es abstracto e intangible? ¿Cómo va a ayudar a la resolución y el cumplimiento de estas demandas sociales? Entra a tallar la administración pública. La administración pública es una organización mediante el cual el Estado va a canalizar estas demandas sociales para poder así atender y satisfacer. Pero dentro de la administración pública, ¿cuál es lo más importante? Son las personas. Y las personas las denominan como servidores públicos. Esos servidores públicos tienen tareas, procedimientos, bases, en los cuales nosotros los llamamos y determinamos como actividades. Estas, entonces, estas actividades, ¿cómo vamos a desarrollarlas? ¿Cuál es el sistema que vamos a desarrollar mediante un sistema de funcionamiento y mediante un sistema administrativo? Pero empecemos a conceptualizar el sistema de funcionamiento. Empecemos a entender quiénes se encuentran en este sistema de funcionamiento y cómo todo se entrelaza entre sí. Y en el sistema administrativo, ¿cómo va a ayudar al sistema de funcionamiento para que se ejecuten estas actividades? Para que se ejecute este desarrollo. Pues el sistema de funcionamiento no es otra cosa que está relacionado con funciones sustantivas. Y estas funciones sustantivas, ¿cómo se van a cumplir? Con las políticas públicas. Y ustedes dirán, ¿estas políticas públicas, quiénes las darán a un paso? ¿Quiénes las van a desarrollar? Aquí encontramos directamente al sistema electoral, al sistema educativo, al sistema de ayuda social, al sistema judicial. Entonces, este sistema también va a necesitar distintos recursos. Y cuando me refiero a recursos, estoy hablando directamente de personas, de infraestructura, estoy hablando de medicamentos y podemos seguir mencionando. Entonces, este sistema funcional viene de la mano y ligado al sistema administrativo. El sistema administrativo, ¿cómo influye con el sistema funcional? Pues no hay otra cosa que ayuda a regular la utilización de estos recursos. Y ustedes dirán, ¿quiénes se encuentran dentro de este sistema administrativo? El sistema nacional, el sistema nacional público, el sistema nacional de contabilidad. Entonces, todo este sistema, tanto el sistema funcional como el sistema administrativo, también tiene entes reguladores. Y nos damos cuenta que todo está enlazado entre sí. Todo ello lo llamamos gestión pública. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, podemos definir a la gestión pública como un conjunto de procesos y actividades. ¿Cuál es su objetivo principal? Es la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. ¿Por qué medio se va a desarrollar esto? ¿Por qué, cómo encontramos, cómo vamos a saber impulsar estas necesidades? ¿Cómo vamos a saber satisfacer estas necesidades? En la gestión pública va a desarrollar un punto fundamental para lo que es las necesidades ciudadanas. Siguiente, por favor. Antes de entrar en los principios de gestión pública, que son un punto muy fundamental, vamos a hablar sobre el cierre de brechas. El cierre de brechas, ¿qué entendemos por cierre de brechas? A bajar el índice que existe, que nosotros nos podemos dar cuenta ya que vivimos día a día problemas, tanto como que es la anemia, los trabajos, tanto carreteras. Existen miles de miles de necesidades, entonces, ¿qué queremos lograr con el cierre de brechas? Que baje este índice, que ayudemos a satisfacer las necesidades para lograr que se cierre esa brecha, para lograr que la población que lo requiera pueda satisfacer, pueda estar bien. Porque ello es, para ello es la gestión pública. Entonces, hablamos de principios de la gestión pública, que es la legalidad. Entonces, ¿qué podemos entender por la legalidad? Que es a través de las normas que tenemos actualmente, que ayudan a la gestión pública, que se pueda, de una manera transparente, desarrollada, de una manera adecuada, que se pueda corregir, demandar, ver y cuáles son los procesos que siguen de esta legalidad. Entonces, con las normas que nosotros tenemos, darle el funcionamiento a través de la gestión pública, para que sí, el objetivo principal, satisfacer las necesidades. Y nosotros hemos podido observar, diariamente, podemos ver en las noticias, cómo la corrupción se ha elevado a un índice tan grande, tan veraz. Entonces, ¿qué se quiere lograr con esta modernización? Que baje esos índices, que sea transparente para la ciudadanía, que sea en mejora de la ciudadanía, que no queramos que distintas empresas o distintos licitadores digan, esto es mío. No, que el ciudadano también pertenezca a las necesidades de la población, al que el ciudadano vea la transparencia. Y que ese es el punto número dos, el servicio al ciudadano, porque para eso se creó la gestión pública, para desarrollar sus necesidades, para cumplir con sus necesidades. Entonces, el servicio al ciudadano, anteriormente se hacían licitaciones, se hacían presupuestos, se hacían en los cuales el ciudadano no era partícipe, no sabía qué cuánto se gastó en una obra o cuánto se invirtió en una carretera, no sabía y cuál y cómo queremos lograr a través de diferentes plataformas que actualmente vamos mejorando y vamos obteniendo. El tercer punto es inclusión y equidad. Muchas veces decimos, el estado central, vamos a darles a todos por igual. ¿Podemos darle a todos por igual? Les voy a poner un ejemplo simple, concreto. Si el estado central determina que a todos se les dé por igual, una población A y una población B, no van a tener todas las necesidades iguales. Una población A, tiene 35 habitantes y una población B, tiene 15 mil habitantes. ¿Ustedes creerían que el presupuesto del estado que enviaría a cada población sería el correcto? No, porque la población B necesitaría mejor y es por ello que entra el principio de la equidad, es por ello que entra la prioridad, es por ello que entra la mejora del servicio para una determinada población. Con ello no queremos decir que la población A no lo requiera, sí lo requiere, sí se debe realizar, pero hay que ser equitativo, porque si somos igualitarios no se puede realizar, porque así como les mencioné anteriormente, una población A y una población B tienen diferentes necesidades, en las cuales se debe cumplir. El siguiente principio, que es la participación y transparencia, es lo que les hablaba anteriormente, como muchas veces el ciudadano no sabía de los recursos y presupuestos que podía brindar el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Entonces, para ello ahora existen plataformas que nos ayudan a visualizar, a que esto sea transparente, a que esto sea legal, a que el ciudadano sea partícipe, que el ciudadano pueda, a través de un clic, generar esta adecuada educación, generar este adecuado conocimiento, para que hoy en día no se les engañe, para que hoy en día sepan cuál es el presupuesto de tal licitación, cuál es el presupuesto para tal obra, qué es lo que se necesita. Es por ello la participación e integración del ciudadano, ante las diferentes competencias que existen. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de la nueva gestión pública, decimos, ¿cómo vamos a lograr esa nueva gestión pública? ¿Cómo vamos a flexibilizar esa gestión pública? Si estamos tan atados a lo que es el método burocrático, al modelo burocrático, al modelo vertical, ¿cómo vamos a ir a las diferentes entidades públicas? Y que nos brinden un papel rápidamente, que nos brinden un servicio eficaz, que no nos digan, regresen mañana, regresen pasado. Por ello es que se integra y se quiere modernizar la gestión pública. ¿Para qué? Para que sea flexible la organización, para que sea ágil, que sea rápida, para que la recta de relaciones sea más democrática, para que sea la implementación de un modelo contractual y competitivo. Entonces, con la integración del modelo gerencial de la nueva gestión pública, vamos a lograr ello. Vamos a lograr que ya no estemos formando esas colas en las entidades públicas, porque ahora lo podemos generar o lo podemos ver a través de las diferentes plataformas que el mismo Estado nos brinda, que las diferentes sistemas nos brindan, en el que podemos lograr una mayor agilidad en los procesos, en el que queremos lograr una mayor eficiencia en nuestros procesos que cada una de las personas tiene. Entonces, con este enfoque, en este enfoque de la nueva gobernización, vamos a tener una mayor rapidez, vamos a tener una mayor transparencia, vamos a tener objetivos propuestos a favor de la ciudadanía. Sigan, por favor. Aquí hay una frase muy concreta y muy didáctica, si se le puede mencionar. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede ser una empresa, pero sí puede tomarse más empresarial. Obviamente que el gobierno no puede ser una empresa. ¿Y por qué no puede ser una empresa? Porque maneja un presupuesto público. Porque a través de las contrataciones pueden elegir a servidores públicos, pueden elegir a supervisores públicos, pueden elegir a diferentes personas que están dentro del Estado, que pertenecen adentro de los sistemas. Entonces, no podemos decir que el gobierno es empresarial. Pero sí se puede tornar más empresarial. ¿Y por qué decimos que sí se puede tornar más empresarial? Porque las empresas que buscan la optimización de la inversión que ellos, que ellos plasman, porque mientras mayor trabajo, hay mayor garantía que se busca. Entonces, si el gobierno se centrara, que como ya le hemos mencionado, no puede ser una empresa, pero si se centraran en el ámbito, en el objetivo empresarial, lograríamos mejores cosas. Porque la empresa directamente, ¿en qué se centra? En satisfacer necesidades. ¿Pero para qué? Para el bien de ella. Y el gobierno, ¿cuál es el objetivo principal? Es la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Qué es el objetivo principal de lo que ya se ha mencionado? De lo que se debe satisfacer. Siguiente, por favor. La modernización de la gestión pública. ¿Por qué decimos que es necesaria? Es necesaria, ¿por qué? Porque mejora la gestión pública. Y si nosotros decimos, ¿por qué mejoraría la gestión pública? ¿Por qué si ya tenemos un ámbito tan burocrático? ¿Por qué quieren modernizar? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin principal? La satisfacción de las necesidades de la población. ¿Y cómo vamos a mejorar estas necesidades de la población? Una, una, que el ciudadano sea partícipe de todas, de todas las licitaciones, de todos los procedimientos, que tenga conocimiento y dentro de la modernización vamos a lograr un resultado exitoso? Porque sabemos que presenta debilidad del Estado. Porque sabemos que, como les comentaba anteriormente, hay muchas instituciones, incluyendo el Estado, que cuando nosotros queremos tramitar algún documento, entonces nos quedamos porque era necesario la modernización de la gestión pública. porque la población es muy sensible ante los seguimientos de la gestión pública, es muy sensible ante la satisfacción de sus necesidades, porque cada población tiene distintas necesidades, como ya habíamos comentado, y es muy débil la presencia del Estado, es muy débil la presencia de las instituciones. Entonces, ¿es importante modernizar? Claro que sí. ¿Es importante que incluya nuevos sistemas? Claro que sí. ¿Es importante que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos? Sepa cómo se va a establecer estos procedimientos, sepa cómo va a ser partícipe? Claro que es importante. ¿Y por qué medios lo va a hacer? ¿Por qué medios lo va a interactuar? Por los gobiernos, tanto centrales, regionales, como locales. ¿Por qué es necesaria, como ya habíamos comentado, por qué es necesaria la modernización de la gestión pública? Porque existen variedad de problemas dentro de la población, en el cual, por ejemplo, el inadecuado diseño de estructura y de organización de las funciones, el ajeno a la obtención de los resultados para el ciudadano, porque vivimos años y años y años y seguimos con un método muy burocrático, seguimos con un método muy vertical, pensamos que no podemos ser partícipe de la gestión pública, en el cual debemos erradicar ello, porque a falta de conocimiento no se puede seguir con los métodos, con las evaluaciones, para obtener un resultado exitoso. Entonces, ¿es necesario la modernización de la gestión pública? Claro que sí es necesario, porque existen dificultades para realizar buenos planos que se articulen con las necesidades, que se articulen con el presupuesto, porque vemos y somos testigos que diferentes empresas, diferentes licitadores, diferentes personas que están dentro del Estado y corrupto, un Estado corrupto, entonces eso es lo que queremos cambiar, eso es lo que queremos obtener, una mayor transparencia, una mayor información, una mayor información al ciudadano para que sepa cómo, cómo se encuentra el país, cómo son los presupuestos, de dónde se obtienen los presupuestos, qué necesidad va a desarrollar. Existe mucha carencia de sistema y métodos de gestión de la información y un conocimiento muy, muy bajo, el inadecuado, inadecuada política y de la gestión de recursos humanos. Entonces, a partir de ello, ¿cómo vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a saber que la modernización es un punto fundamental para la gestión, es un punto fundamental para la ayuda al ciudadano, para la satisfacción del ciudadano? La administración pública guiada por la obtención de resultados va a ser una mejora para el ciudadano. Por favor, siguiente. Ok. ¿Qué entendemos? Ya vamos entrando un poco de modernización. ¿Qué entendemos por reforma y modernización? Reforma, directamente, es un proceso político. Reforma, la reforma en el Estado peruano se refiere a cambiar transiciones que se implementen para una mejora tanto que sea eficaz como eficiente y una transparencia pública. Dentro de la, dentro de esta reforma existen tanto reformas administrativas, reformas institucionales, legales, económicas y políticas. Vamos a mencionar cada reforma para que sepamos cómo se desarrolla dentro de ella, cómo es ese proceso político. En la reforma administrativa, ¿qué ayuda o qué simplifica? Pues simplifica los trámites y procedimientos que se dan dentro del Estado. En la reforma institucional, ¿qué queremos fortalecer a las instituciones públicas y a las creaciones de nuevas entidades para que ayuden así a la población, para que ayuden a esa transparencia que tanto necesitamos? En la reforma legal, las actualizaciones y modificaciones de leyes y reglamentos. En la reforma económica, cambios en la política económica como fiscal. En la reforma política, los cambios tanto en la estructura como en el funcionamiento del Estado. Entonces, toda esta reforma nos vamos a centrar en los procesos políticos para el beneficio del ciudadano, en la modernización de la gestión pública. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? ¿No existe algún inconveniente con el audio? ¿No? ¿Pero lo meto todo está correcto? Sí, perfecto. Se llegaban algún tipo de mensajes. Ok. Entonces, seguimos. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? El objetivo es mejorar la calidad de los servicios públicos, reducir reducir la corrupción y mejorar estos procedimientos que vamos llevando, que vamos obteniendo y mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión pública para que este desarrollo de tanto que sea eficiente como eficaz ayuden a resolver tantos problemas que actualmente vivimos. Entonces, ¿quiénes son los actores involucrados de esta reforma? El gobierno central, el Congreso de la República, las organizaciones civiles como las organizaciones a los expertos y consultores. Entonces, toda esta reforma va con un proceso político armado y de la mano con un solo fin. Entonces, ya vimos lo que es reforma. Vamos a entrar a lo que es modernización y modernización va de la mano con los procesos administrativos que se refiere a los cambios y transformaciones que se implementa para mejorar la eficiencia como eficacia y la transparencia. ¿Cuáles son estos ejes de la modernización? La digitalización y el gobierno electrónico que actualmente lo tenemos, la simplificación de los trámites y procedimientos que queremos lograr, la transparencia y los accesos a la información que es un punto muy fundamental, muy importante para el bien de la ciudadanía como les he estado comentando anteriormente, el fortalecimiento institucional y gobernamental. Entonces, estos son los ejes de la modernización, estos son los puntos tan importantes que la modernización integra. ¿Cuáles son las iniciativas y proyectos? Las iniciativas y proyectos es, por ejemplo, el CEASE, el Portable Ciudadano, el sistema de gestión de presupuesto, los programas de modernización y cuáles son las instrucciones o los sistemas involucrados en ello. Pues, ¿quién tenemos? Al presidente del Consejo de los Ministros, al MES, que es el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores y muchos más ministerios. ¿Pueden seguir, por favor? Entonces, para dar una retroalimentación, la reforma es un proceso político y la modernización un proceso administrativo en el que queremos que funcione, en el que queremos lograr con la gestión pública. ¿Qué comprende la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública? Los tres ejes fundamentales que ustedes pueden observar, tres ejes transversales que son el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulización de institucionales de ello. Cada punto va de la mano conectado entre sí. Por ejemplo, hablemos, ¿a qué se referimos de gobierno abierto? Cuando nosotros nos referimos a un gobierno abierto, que sea transparente, que la participación ciudadana y colaborativa tome las decisiones gubernamentales en el gobierno electrónico. Es la utilización del TIC, ¿qué es el TIC? Es la tecnología, información y de la comunicación para que tengan una mayor información de lo que está de lo que se está haciendo, de la creación de los sistemas, de los presupuestos, de las licitaciones, que incluye la digitalización y de trámites, la creación de portales del gobierno para que sean en línea y la implementación de sistemas de gestión. En las articulaciones institucionales se enfocan directamente con la coordinación y cooperación de diferentes entidades públicas. También podemos observar en el cuadro los cinco pilares centrales. En estos cinco pilares centrales encontramos el primer pilar que dentro de ella están las políticas públicas, los planes estratégicos. En el segundo pilar los presupuestos para resultados. En el tercer pilar encontramos la gestión de procesos, simplificación administrativa y las organizaciones institucionales. En el cuarto pilar los servicios civiles y meticláticos y en el quinto pilar el sistema de información de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de conocimiento. Entonces, todo ello que evalúa, que integra un Estado moderno orientado a la satisfacción de las necesidades, que sea unitario, que sea descentralizado, que no se enfoque directamente en un sector, sino que se enfoque en todo, que se enfoque en el gobierno local, que ayude a esos asentamientos humanos, que sea eficiente, que sea abierto, que sea sobre todo inclusivo con la población. Siguiente, por favor. Ok. Las principales diferencias de la gestión pública. ¿Qué encontramos? Ausencia de un sistema eficiente y planamiento. Con los problemas de articulaciones con el sistema, tanto con el presupuesto, ¿qué más encontramos? Los inadecuados procedimientos, los inadecuados procesos de producción, tanto con los bienes y servicios. ¿Qué encontramos? Carencia en los diferentes sistemas de gestión. el inadecuado política, tanto de los recursos humanos como de la gestión de maximizar los resultados. ¿Qué encontramos? Escasez de infraestructura, equipamiento, tanto logístico, que son insuficientes para la satisfacción de las necesidades, que es muy limitado en la evaluación de los resultados e impactos a comparación de la gestión pública que vivimos actualmente con la comparación de la gestión pública que viven diferentes países. ¿Qué podemos lograr? ¿Qué podemos decir? Que nos encontramos muy débil en la ayuda del gobierno central, que nos encontramos muy débil con la descentralización, que seguimos en un periodo burocrático, que seguimos tan verticales, que seguimos sin satisfacer las necesidades del ciudadano, que ese es el objetivo principal y primordial que debemos ver que debemos ayudar por eso, con la modernización de la gestión pública. ¿Vamos a qué? Ayudar a ser transparente, a ser eficaces con los presupuestos, con las licitaciones, con las obras que nosotros, que las empresas o los licitadores se obtengan, que sea transparente como ya les he comentado anteriormente. Siguiente, por favor. aquí vamos a centrarnos en las frases de las contrataciones del Estado, que son como primer cuadro tenemos a los actos preparatorios y que podemos decir que los actos preparatorios son medidas que se toman ante la convocatoria que es pública para controlar los bienes y servicios. Dentro de ello encontramos a la programación ALMAD, que es el plan anual de contrataciones, que es un documento que contiene la programación de las necesidades de contratación de una entidad pública para todo ello dentro de un periodo de un año. ¿Qué contiene el PAC? Objetivos y metas de la entidad, que contiene un análisis de necesidades de contrataciones, que contiene una descripción de los bienes y servicios. Dentro de ello también está una estimación de los costos y presupuestos, los cronogramas de esta contratación y cuáles son las herramientas del PAC. Herramientas y sistemas que ayudan al PAC, pues encontramos al CEASE, que es un sistema electoral del Estado en el portal de transparencia, que son puntos fundamentales para que el ciudadano esté informado siempre, para que el ciudadano sea partícipe de estos actos. En el segundo, ¿puede continuar, por favor? Continúe, por favor. El comité especial o sea, que es la organización ejecutora de las contrataciones, ¿qué nos dice ella? ¿Qué damos a entender de ello? Que es un órgano colegiado que se encarga de gestionar y supervisar los procesos de contrataciones públicas. ¿Cuáles son sus funciones? Pues la planificación y coordinación de los procesos de contratación. ¿Cuál es otra función? Es evaluar y calificar las ofertas presentadas, seleccionar un proveedor, supervisar, ejecutar estos contratos que se tienen. Siguiente, por favor. En el proceso de selección, ¿qué entendemos por un proceso de selección? Que es un proceso crucial, que garantiza la transparencia y eficiencia de las contrataciones que se va a lograr. La Directiva 04-2021 de Servil establece normas técnicas de los métodos y procedimientos para la gestión de los procesos de selección, en el cual dentro del proceso de selección encontramos lo que es la convocatoria, lo que es el régimen de participación, las consultas, la integración de bases, la presentación de los proyectos, la buena pro, el consentimiento de la buena pro y ese sería el proceso de selección. Siguiente, por favor. y entramos a la fase número 3, que es la ejecución contractual. ¿Y qué logramos o qué se obtiene de esta ejecución contractual? Pues las bases integradas, los presupuestos de las contrataciones que se ha obtenido, que se ha visto, los documentos que se obtienen a través de las para la selección que sea eficaz y eficiente, la liquidación, el pago, el presupuesto. ¿No? Entonces, para finalizar, siguiente, por favor. Para finalizar, esta modernización de la gestión pública, ¿qué busca? ¿Qué es lo que busca? Que el Estado a través de diversas instituciones, tanto regionales como centrales como locales, busquen una relación activa, busquen una relación eficaz. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que esto ayude a la satisfacción de las necesidades. Pero, ¿cómo va a satisfacer unas necesidades si no están articuladas, si no están apropiadas, si no vemos un objetivo transparente, si no vemos un determinado ayuda al ciudadano, si no vemos que el ciudadano se encuentre, tenga estos conocimientos que se necesita, que sea eficaz, que los actos de corrupción cada vez se encuentren menos y sobre todo esta modernización de la gestión pública agarrae la responsabilidad de la ejecución correcta, un presupuesto que se va a asignar a las diferentes instituciones o a los diferentes gobiernos que ayuden, que se beneficie la población, que se beneficie los métodos, que se beneficien, que los procedimientos sean transparentes, que no sea igualitario, que sea equitativo, pero equitativo de una forma apropiada, equitativo, de una forma veraz, que sea a través de las plataformas como ya mencionadas anteriormente, que sea didáctico, que el ciudadano sepa reconocer cuando sepa reconocer y sepa ver cómo este método, cómo esta licitación, cómo este presupuesto va a lograr una mejora en la población. Muchas gracias. En primera instancia agradecer a la doctora por la disponibilidad para su parlamentación extendida por parte de y.p y como se calla lo que corresponde ahora es iniciar con la ronda de preguntas, así que a los colegas los invito a dejar sus consultas por medio del chat o también pueden levantar la mano para poder participar y así cederles el uso de la palabra. En ese sentido hay una primera pregunta que nos han mandado a través del interno refiere a si cómo es que se puede fomentar la participación ciudadana en esa supervisión y control de las contrataciones públicas para así tener una mayor transparencia en esas acciones. disculpe se escuchó entrecortado ¿me puede volver a renombrar la pregunta por favor? De acuerdo la pregunta era acerca de si cómo podemos lograr que la participación ciudadana en la supervisión y control de las contrataciones públicas asegure una mayor transparencia. Ok actualmente tenemos diferentes sistemas diferentes métodos tanto virtuales como presenciales que ayudan a la población a tener un mayor conocimiento y cómo esta población va a desarrollar va a saber va a indagar un punto fundamental es el sistema de la OCE que podemos ingresar que podemos ver que podemos saber y reconocer cómo este presupuesto se va a ejecutar cómo este presupuesto va a tallar si realmente lo cumple si realmente si realmente se fomenta este este presupuesto entonces por las diferentes métodos tanto tanto virtuales que ahora que ahora existen diferentes sistemas que ahora existen vamos a tener a una población con un mayor conocimiento para que para que así pueda refutar pueda ver y pueda participar dentro de dentro de dentro de estas licitaciones dentro de estas obras seguimos con la ronda de preguntas en este caso hay otra duda respecto a si podría volver a explicar nuevamente lo que representa la OCE y las funciones que se ejercen cómo la OCE ajá sí ya perfecto la OCE es una organización es una organización que sí doctora me comenta que está con el micro apagado así que si pudiera volver a encenderlo para escucharla por favor a ver le he vuelto a darle el acceso para que pueda prender el micro me confirma si está todo bien ok siempre va a existir algunas pequeñas algunas pequeñas fallas me me pueden escuchar sí ahora sí ok estaba hablándole un poco sobre la OCE que es un organismo de supervisión de las contrataciones del estado y cómo cómo este como este ayuda cómo este este organismo va a categorizar va a persuadir cómo va a supervisar los procesos de contrataciones pues que realizan las diferentes entidades a fin que sea íntegro a fin que sea eficiente a fin que sea un beneficio para los ciudadanos dentro de la OCE podemos encontrar también el portal el portal de transparencia el portal de transparencia es un sistema que tenemos que nos que nos ayuda con los datos generales con la que encontramos la planificación y organización que encontramos los presupuestos que nosotros que todo ciudadano requiere tener algún conocimiento mayor que tener un conocimiento amplio encontramos también los proyectos de inversión los encontramos en un punto fundamental que es la participación ciudadana que tan solo con un clic actualmente podemos obtener todo tipo de información podemos obtener todo lo que es la contratación podemos saber las actividades que se va a desarrollar podemos saber los accesos a las informaciones y los registros de de la información adecuada y general no diferente diferente a los a como era anteriormente que no encontramos este portal de transferencia y con la creación de ello y con la creación de 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 los diferentes portales porque no solamente existe uno los diferentes portales ayudan a que el ciudadano tenga un mayor conocimiento hay una última pregunta en el chat interna es la siguiente ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el estado para la implementación de herramientas digitales como los sistemas de licitaciones electrónicas para hacer más eficientes las connotaciones ok el principal reto es cambiar esa idea tan vertical que tenemos que la seguimos lamentablemente aún funcionando que es como ya les hablé anteriormente el modelo burocrático tenemos que adaptarnos a los nuevos procedimientos tenemos que adaptarnos a saber que ahora podemos tener una información veraz una información contundente una información que ayude al ciudadano a través de distintos portales con la adaptación y con la modernización que actualmente estamos fomentando se está fomentando con el estado con los diferentes gobiernos que fomentan tanto el central regional como el local sabemos ya que ahora tengamos una información más veraz es difícil difícil para distintos ciudadanos ahora el tema de adaptación ahora el tema de la modernización pero no imposible el estado central que es lo que quiere que es cuál es un punto fundamental que se ayude con la veracidad que se ayude a la adaptación de esta modernización de la gestión pública que se adapten a esta modernización de la gestión pública ¿para qué? ¿con qué beneficio? con el beneficio directamente del ciudadano gracias siendo esa la última pregunta disponible en el chat y sin haber algún tipo de intervención por medio de la caja de comentarios o por micro con esa sería la última intervención así que cerramos esta sesión desde el equipo académico así como de la comunidad que nos acompañó esa noche y también a título personal le deseamos los mayores éxitos a la ministra Alexandra Castaña Díaz en su camino profesional antes de retirarse por favor doctora desearíamos tener unas palabras finales de su parte para ya dar por finalizada la presión de sesión así es muchas gracias a Yuri por la invitación nos hacen sentir como en casa felicitarlos también por tanta información que se puede obtener hoy en día a cada una de las personas que se encuentran visualizando que se encuentran obteniendo una mayor información no solamente de la modernización de la gestión pública o no solamente del gestor de la función pública sino a un nivel que va mucho más allá a un nivel que va con las normativas a un nivel que va con la legalidad cada persona que se encuentra conectada ahora y cada persona que se conecta en los diferentes en los diferentes temas que aborda Yuri es una persona que va a tener un conocimiento más amplio que va a tener un conocimiento verás que no se les va a poder engañar que va a ayudar porque con el conocimiento va a ayudar a que la adaptación sea mejor sea veraz sea adecuada sea transparente muchas gracias a cada uno de ustedes les deseo muchísimos éxitos en su vida profesional como personal también que no se les va a seguir